Shalom, soy Alfredo Levin y el canal Alfredo Levin Israel y vamos a dejar las cosas claras. Es que hay mucha gente que habla de Palestina y de Libre Palestina y demás. Recordemos que la independencia del Estado de Israel fue en 1948 y recordemos que antes había un mandato británico y el lugar se llamaba todo Palestine. Ahora se llama Israel y a partir del momento en que se llama Israel los que quieren son israelíes, los que no son israelíes se habrán ido, se habrán separado, habrán aislado y estarán por aquí y estaban en toda esta región que se llamaba Cisjordania. Hasta la guerra de 1967. La guerra de 1967 y la guerra de los 6 días. Israel toma todo esto. Y los que están acá pasan a ser ciudadanos. ¿Ciudadanos de qué? ¿De Israel? Pues es relativo. Algunos sí, otros no. Hay regiones, otros que serán, vamos a llamarles ciudadanos de segunda. Otros que dirán, ¿qué somos? Y el problema era exactamente ese, ¿qué somos? Si no somos israelíes, pero tampoco somos jordanos porque esto era Jordania. ¿Ahora qué somos? Y eran palestinos de origen pero sin tierra. Entonces queremos una tierra. Y si queremos una tierra pues habrá se llamar Palestina. Pero del otro lado Jordania podía haberse llamado Palestain. Y no se llamó Palestain, se llamó Jordania. Transjordania, Cisjordania. ¿Y qué pasa a través de los años? Porque quiero avanzar con el tema de una manera drástica y categórica. El tema es muy simple. Nosotros tenemos una situación donde estos señores que pasan a ser israelíes o están dentro de Israel. Que quieran una tierra, que quieran un lugar, que quieran decir yo tengo la bandera de Palestina y canto el himno de Palestina y todo lo que quieras. A través de guerras, discusiones, luchas, conflictos, intifadas, revueltas. En 1993 se declara de alguna manera que exista en Palestina donde lo primero que se entregó fue Jericó y lógicamente la Franja de Gaza. ¿Por qué dijimos la Franja de Gaza? Del otro lado tendrán Egipto que los ayude. Acá Jericó tendrán Jordania que los ayude. Nada, ni cinco. No estamos hablando de ninguna ayuda. Ni nada parecido. Pero esto la gente no lo recuerda. Entonces, ¿quién es el que va a subvencionar, mantener esto que empiezan a haber una serie de islas dentro de esta región independiente de todo esto de la Franja de Gaza? Estas islas que se fueron consolidando, que en números son muy grandes porque cada una tendrá sus 200 habitantes, o 500, o 1.000, o lo que no fuere, o 100.000, si hablamos de Gebrón o Siquem, desde ya que son cifras enormes. Y esta gente, lógicamente, va a tener a su vez una serie de elecciones, lo mismo que en la Franja de Gaza. Sucede que para el año de 2005, donde ya empieza a haber un movimiento diferente en la región de la Franja de Gaza, donde siempre hubo una intención en contra de Israel. Y lo comentaba en el video de ayer, o así era ayer, que desde la época del Mufti, desde la época que existía Palestine, ya había un encuentro con la autoridad, el Mufti, de Jerusalén, Hachamil al-Husseini, con Adolfo Hitler. Es decir, sí querían la destrucción del judaísmo, del sionismo. Ok, pero lo tenés, y es una realidad, tenés que convivir con él, querías una independencia, la tenés, pero no tenés autonomía hasta un límite. Y es que las fuentes de trabajo y los desarrollos, no hablemos de capacidad, hablemos de realidades. No desarrollaron mucho, desarrollaron mucho más cuando estaban con nosotros que cuando están solos. Pero así todo, Israel decide dar fuentes de trabajo, generar actividad, permitir todo este movimiento en toda esta región para los palestinos. Toda esa región. Y lo han visto miles de turistas que estuvieron conmigo, miles, decenas de miles que estuvieron conmigo. Por favor, y han visto, y se mueven, y tienen una vida, y tienen un entorno. Y, es más, enorme cantidad de fuentes de trabajo. Enorme. ¿Y quién les da la luz, la electricidad? Si ellos no tienen nada. ¿Y por qué no tienen fábricas e industrias? Sí, algunos intereses creados y algunos personales, sí, claro que lo tienen. Pero es como en muchos países de Latinoamérica, un 10% muy rico, un 15% de clase media, y el resto, ¿qué? Y eso es lo que pasa en todo ese Palestine, hablemoslo claro. Y ni hablar de la Franja de Gaza. Entonces Israel les da agua, les da combustible, les da fuentes de trabajo, decenas de miles. Cientos de miles de fuentes de trabajo que alimentaron a toda la población. Pero claro, en el 2005, y el movimiento de aquí, y las elecciones, eso lleva a que en esta región quien domina será el FATA, una organización, una entidad, un partido político, llámalo como quieras, y aquí será el jamás. Es decir, que desde esa época, y en forma categórica, hay una autoridad, que ya tiene 18 años allá, que está dominando y que continuamente generó ataques sobre Israel. Israel no le busca. ¿Qué necesidad tengo yo de atacar allá? ¿Qué necesidad tengo de esa población? Por favor. Israel le entregó a Egipto 60.000 kilómetros cuadrados a cambio de la paz. 60.000 kilómetros cuadrados, no 360 kilómetros cuadrados. Entienden de qué estamos hablando, y Egipto nunca se interesó con estos dos millones de habitantes. No los quiere ni en figuritas. Y quien los tuvo que mantener durante toda esta vida fue Israel. Los mantuvo. Hablemos claro. Ustedes saben que yo no soy derecha o izquierda o arriba o abajo. Hablemos claro. Claro es claro. Pero Israel los mantuvo continuamente y generó fuentes de trabajo, enorme cantidad de fuentes de trabajo, que cada fuente de trabajo, para cada persona en proporción, alimenta 10 vidas allá. Porque nuestro margen, nuestro orden, nuestra cantidad de vida y nuestro poder adquisitivo es muchas veces mayor que el de allá. Es decir, nuestras necesidades económicas son mucho mayores que las de allá. Es decir, si ganas en lo de acá, pero lo vives allá, es excelente. Eso es una realidad. Y lo hemos dado continuamente. Y nos han seguido atacando. Y toda la gente que vivía acá alrededor, y toda la gente que vive de los colonos, todas en esta región, ¿qué? Interactuaban. Y ellos usan nuestros caminos y todo nuestro desarrollo. Pero de repente, ¿qué pasó? Años y años atacando. Años y años la gente de alrededor de esta franja diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que meterme en los refugios? ¿Hasta cuándo tengo que soportar estos ataques? ¿Por qué Israel no hace algo definitivo? Y nunca lo hizo. Y realmente curaba las heridas, Israel. Pero cuando tenés una masacre como la que hubo el 7 de octubre, donde entraron e incursionaron miles directamente a matar, a destruir civiles, hombres, mujeres, niños, ancianos, bebés, que hicieron lo que hicieron y donde el mundo no llegó a terminar de reconocer esto. Donde la masacre fue mucho peor, entiendamos, mucho peor que la de las Torres Gemelas. ¿Y cuánto duró tomar conciencia de esto? ¿Dos días? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Y qué pasó después? Y bueno, Israel tiene que defenderse. ¡Ay no, pero no más de inocentes! ¿Y los nuestros qué eran? No es que yo esté defendiendo una cosa sobre la otra, pero los nuestros qué eran. Y la victoria y el orgullo con que decían matamos. Señores, hay gente que ha visto estas películas que ellos mismos hacían. 136 asesinados que ellos filmaron con sus GoPro con orgullo. llamando por teléfono diciendo mira, acabo de matar, acabo de destruir, reventar un estómago, quemar vivo gente. Acá hay una maldad, acá hay un diablo interno, acá hay drogadictos, acá hay... no me interesa qué. Pero hemos tomado muchos de ellos y nos confiesan y siguen confesando las realidades. Las realidades como decir que aquellos del famoso hospital Shifa no fue un ataque israelí, sino que fue un disparo errado de ellos o ese tipo de cosas. No quiero meterme en los detalles. No me interesa meterme en los detalles. Lo que me interesa es que al mundo le quede muy claro lo que sí, lo que no. Y se han llevado secuestrados, se han llevado secuestrados muertos, se han secuestrado bebés, ancianos, con un único objetivo que a la larga van a tener que buscar Israel, recuperar esta gente y buscar algún camino que les sirva para equilibrar la situación. Ellos saben que esa carta es un as debajo de la manga y es lo que están utilizando. Y sí, hoy nosotros estamos en negociaciones, pero ¿cómo puedes entender el no reconocimiento de cosas con las Naciones Unidas o que Noruega siguen relaciones con el jamás que ha sido declarado y claramente visto como una entidad terrorista? ¿Cómo puede ser que una cuestión sea llevada para la otra donde hoy Turquía declaraba no les vamos a dar 54 elementos que acostumbramos exportar para Israel, hacer un boicot? donde Israel le sigue dando la posibilidad de pasar camiones que estamos en consolidada con Estados Unidos para tratar de hacer lo mejor para esta gente, donde uno de los ítems que declaró Israel en estos días es vamos a dejar pasar camiones. Ayer, perdón, antes de ayer pasaron 332 camiones imagínan un camión doble acoplado ok la cantidad de toneladas de lo que no sea que lleva multiplícalo por 332 antes de ayer por 419 en el día de ayer y todavía no sé cuántos estarán pasando para el día de hoy pero quiero dejar clara esa imagen quiero que quede clarísimo que Israel está buscando esta etapa tiene que atacar Rafiach que es lo último que queda y dijo Israel vamos a hacer una campaña en distintos pasos vamos a ir dejando pasar no la vamos a dejar pasar a la gente al norte de la franja de Gaza si la vamos a dejar pasar hasta la mitad hasta cerca de la ciudad de Gaza vamos a generar centros tiendas de campaña hospitales recuperar para esta gente el gas la energía y una serie de cosas para tener una base de un criterio de vida para 1.400.000 palestinos eso es lo que ya está ofreciendo Israel que va a desarrollar en pasos para que le vaya permitiendo a toda esta gente tener una etapa para volver a la vida y la palabra es viva palestina si viva palestina viva palestina con una organización como corresponde con la ayuda de Israel que va a tener con una ayuda internacional que tiene que tener pero sin el jamás sin terroristas dentro después de todo con qué dinero hicieron 500 kilómetros de túneles con qué dinero hicieron todo ese armamento con qué dinero con el dinero del pueblo con el dinero que iban teniendo y quién los mantuvo parte los mantuvo Israel y permitió que otros lo mantengan entonces toda esta imagen malversada que a veces están escuchando la otra campana dije por lo menos escuchen esta campana de este israelí que quiere simplemente presentarles la situación donde hay una intención hay una intención de Israel de ayudar aunque no parezca y van a decir pero cuántos muertos tienen que todavía existir pero Israel no quiere que muera gente inocente en las guerras hay muertes colaterales sí, sí hay daños colaterales sí, sí pero no se quiere esto pero él jamás los usa de defensa humana de escudo donde estaban lanzando los misiles y nos venimos a enterar de cuántos y cuántos fueron errados y generaron daños al propio pueblo no estoy contando eso estoy contando qué pasa de acá para el frente ya hablamos un poquito del pasado hablemos de acá para el frente Francia dice oh, que haya paz Jordania sí, que haya paz que haya cese de fuego sí, pero no puede haber un cese de fuego definitivo que en traducción sería un fin de la guerra no puede mientras él jamás exista y mientras los refugiados estén los secuestrados perdón estén en manos de estos salvajes genocidas y no empiezan a decir que Israel genocida y demás estoy diciendo que no pierdan la memoria de lo que pasó justo un año medio año y dos días atrás es que es que te llena de ira el pensar que la gente tenga memoria selectiva y que solo esté viendo un un lado de la moneda yo estoy acá ahora para dar este otro lado de la moneda que lo vean Israel daba tantas fuentes de trabajo para la agricultura y para la construcción a palestinos y ahora no se puede confiar en los palestinos estos que te dieron la espalda y te clavaron el cuchillo donde como se dice de los perros te muerde la mano del que te da de comer porque esta es la imagen que ustedes no ven que que muchos de ustedes ven pero otros no ven y esto duele y esto duele y quería dejarlo muy claro porque Israel está buscando la manera de interactuar con otras personas del mundo y está diciendo y hoy se cerraba la negociación con ministro de trabajo y demás para que en los próximos dos meses vengan diez mil trabajadores de la India a la construcción básicamente y trabajar un poco en agricultura también porque Israel precisa de eso Israel le daba esta vida y muchos estaban muy felices con esta vida pero claro si tienes un gobierno que es el jamás y no te permite desarrollar y no te permite crecer y pasa lo que pasa pues es lógico que digas o por miedo o por seguimiento estés con ellos pero ellos son los que están quitándole las fuentes de trabajo a tantos y tantos palestinos y que permitieron que mueran y que los misiles los lanzaban desde hospitales desde las casas desde edificios de personal civil entonces te duele alguien no está viendo esto Israel se está preparando es verdad se está preparando para la situación de entrar en Rafiaj con estas etapas que estoy comentando tratando de generar que lentamente vayan saliendo que estén en la parte central y que se le dé una base de inicio de una nueva etapa pero sin el jamás y lo que está haciendo Turquía de negar cosas lo que está haciendo Hezbollah no me preocupa tanto puede ser que a muchos les esté preocupando a mí no me preocupa tanto Hezbollah va a reaccionar y va a responder según las necesidades y según los criterios eso no es una guerra ellos tienen potencial para hacer una guerra y qué guerra pero no la están haciendo es un ataque aquí y un ataque allá que el conflicto de Irán que la represalia sí estamos atentos claro que sí seguramente hay pilotos en los aviones sentados en caso de un ataque y todo lo que quieras pero todo en proporción recuerden que perro que ladra no muerde cuando menos no muerde mientras ladra y ahora está ladrando van agloriándose del ataque psicológico que está haciendo sobre Israel pero Israel sabe un poquito más de esto hay mucha gente que entró en pánico es verdad hay mucha gente que entró en tensión sí es real pero todo en proporción porque en Israel se sigue viviendo y se sigue yendo a comer afuera y podría afirmar mil cosas de Israel incluso les conté que sube con una familia una familia de una pareja joven en sus 30 de la vida con dos niños de 9 y 7 años estuvimos paseando y sin problema y sin historia y yo no escondo el país y no estoy generando Hollywood en cuotas por favor andamos por las calles hoy empieza la fiesta del ramadán acabada y del fitar iniciado es decir acaban los ayunos empiezan cuatro días de fiesta gente que me preguntase yo haría un pequeño ataque en Rafia y tú dices ¿y para qué? para que tomen conciencia en las negociaciones digan listo hagamos este cese de fuego entreguemos 40 secuestrados vivos a cambio de cientos y cientos sino miles de prisioneros a cambio porque hay presión hay hay intereses creados internos y hay mucha presión interna están los que están pidiendo que se ataque Rafiaj para generar toda esta situación están los de las familias de los secuestrados que tienen miedo que si esto pasa puedan morir secuestrados y no sabemos todavía cuántos quedan vivos a esto sumale las historias internas que hay contra Netanyahu y para que caiga el gobierno a eso sumale la situación de las decisiones con el tema de los religiosos que prefieren ir a la prisión y no al ejército y la cantidad enorme que yo estoy seguro de la gente que está acá que está diciendo que esto termine porque si hay activistas pero jamás pero la mayoría es profata lo cual significa que están siendo consecuencia de todo esto que está pasando y no deben estar muy felices créanme por ahí algunos anti judíos anti israelíes que celebran la muerte de algún soldado nuestro pero en general familias tienen hambre y si tienen hambre es porque no comen y si no comen es porque no tienen fuente de trabajo y si no tienen fuente de trabajo no es culpa de israel no nos culpen por no darle fuente de trabajo a esta organización que en imagen general te ha demostrado que puede ser tu enemigo que te vende que muerde la mano del que te da de comer coloquemos las cosas en proporción por favor estado de israel unámonos de verdad busquemos una respuesta esta respuesta que está diciendo israel de rafiach y de entrar en rafiach pero en cómodas cuotas tras permitir la salida de ellos organizarles fuentes hospitales sistema de gas 419 camiones no te están diciendo nada es que israel es tan terrible que permite 419 camiones imaginan cuantas toneladas trae cada camión bueno multiplíquenla por 419 y y súmenle otros 332 del día anterior y quien sabe cuantos del día de hoy así que no es extraño que haya algunos israelíes que vayan a la puerta a decir que no entren los camiones porque estás alimentando a lo mejor a esta población y junto con esta población estás alimentando al jamás que puede hacer de esto una guerra eterna eterna mientras no devuelva a los secuestrados y mientras no permita que salga la gente 1.400.000 es una cifra ¿no? o cuantos viven en tu ciudad en tu pueblo pues multiplícalos porque para llegar a 1.400.000 seguramente vas a tener hay que multiplicar seguramente por mucho esa es la población que hay que movilizar Israel está dispuesto a tomarlo en cuotas y por eso decía Israel será un proceso lento será un proceso largo será un proceso complejo pero estamos buscando una respuesta porque Am Israel hay y esto el mundo lo tiene que tener muy claro que se han reído se han burlado ahora en Irán de ir a comprar generadores o de ir a cerrar embajadas no, no críanse lo que quieran nosotros estamos defendiendo nuestro pueblo y hay gente que entra en lo que en hebreo se llama Haradá en este pánico que después lo venimos descubriendo que perro que ladra no muerde sí, lo he repetido lo he repetido varias veces hoy pero con una justa razón mientras ladra pero hay que ser precavidos hay que pensar que nosotros tenemos que defender a un pueblo y tenemos nuestros derechos y hemos demostrado que ellos son los que atacaron jamás Israel atacó primero jamás nunca perdón que digo jamás jamás ya entendieron de nunca así que guardemos la proporción entendamos que sólo Yajad de Naseach sólo juntos venceremos y por favor no dejemos de orar diciendo Shema Israel Adonai Elohein o Adonai Ejad escuche Israel el Señor es nuestro Dios el Señor es único sabemos que estamos haciendo las cosas lo mejor posible sabemos que las negociaciones jamás está dándole largas porque saben que si entregan a los secuestrados se les terminó la cuerdita hagamos las cosas en proporción hablemos en proporción y realmente muchas gracias a todos los que están apoyando el canal suscribiéndose compartiendo y transmitiendo toda esta realidad que a veces está tergiversada por la publicidad y por otros medios no se dejen llevar tan fácil gracias gracias por estar gracias por ser parte Shalom ¡Gracias! ¡Gracias!